Primero orgulloso de nuestro sistema público de salud con todos nuestros médicos, enfermeras y todo lo que implica el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires que atiende a millones de personas por año. Y hoy estamos acá en el Muñiz con Mabel, la directora del hospital y con todos los médicos inaugurando una sala en el hospital infeccioso donde vienen un montón de personas con infecciones y en este caso para chicos. No sé si es un lujo pero es el servicio que nosotros queremos darle a los chicos que vienen, a sus familias, a los trabajadores, a los médicos, a todo lo que engloba el sistema público de salud de lo que merecemos estar orgullosos. Una obra indudablemente no solamente necesaria sino que le aporta y le brinda una mayor calidad de atención a toda nuestra población pediátrica especialmente porque este hospital recibe no solamente un amplio margen de edades hasta los 18 años en pediatría y le da la posibilidad de darle todo el confort y toda la atención que se merecen en una infraestructura que es de último modelo con toda la tecnología y con toda la seguridad que merecen. Estamos aumentando la dotación de las camas pediátricas, ahora queríamos tenerlas ahora en esta época que como todos sabemos tenemos que estar atentos con la bronquiolitis, las enfermedades respiratorias en los chicos así que estábamos muy apurados para tener esto, para este invierno estar más cubiertos.